Hola muchachos, es nuestra responsabilidad y deber anunciar noticias así como están pasando, porque ahorita, en estos momentos, mientras estamos hablando de aquí, ¿te acuerdas que celebraban las elecciones en Perú, donde ganó un presidente muy chistosillo, el Pedro Castillo, que era el del sombrerote así, bien feo, y era muy de izquierda, a lo que dijimos todos, mira otro país de la izquierda, que bueno, bueno, se está pitando el rojo. El primero que fue a felicitarlo fue tu amigo, el Manuel Elvijito, pero dijimos, no, es que la izquierda aquí se va a pegar, porque Perú, verás cómo es padre, así que empezó luego expropiando empresas, así de entradita de balazo, y ahora acaba de disolver el Congreso, o sea, disolvió el Congreso y acaba de declarar estado de excepción, ahí sí, no sé qué significa estado de excepción. Creo que un poco, creo que un poco a lo que se refiere es que va, ahorita él es el único poder en el país, va a convocar para una nueva elección de un nuevo Congreso y una nueva constitución, o sea, la constitución de ahorita no sirve para nada, van a crear una nueva, muy al estilo justamente de lo que ya les había pasado con Fujimori en el 92. Sí, 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 y dice que va a gobernar a través de decretos presidenciales, o sea, es una manera bonita de decir, se va a hacer lo que yo diga, perros. Pero ya le están renunciando, ya le están renunciando todos, o sea, el líder de las Fuerzas Armadas allá, este, le renunció, me parece que ayer, entonces ahorita puede nombrar al que él quiera, secretarios de Estado se le están yendo, el propio líder de su partido ya salió a declarar que esto es una dictadura, que es anticonstitucional. Es que es una dictadura, o sea, si eliminas al Congreso, ajá, o sea, porque el tema es que si tú disuelves el Congreso, el Congreso está precisamente como contrapeso para que el presidente no se vuelva loco, y si se vuelve loco, hay una bola de personas que se llaman Congreso que dicen de, oigan, este señor se le está escapando los patitos, vamos a meterlo para acá. Disolver eso y llamar a elecciones para escoger otro Congreso, o sea, es, dámelo como quieras, pero es dictatorial. Y si no le gusta, se la cambio, es básicamente, a mí me la traigas. Ahora, y hay una cosa ahí grave que, mientras le estamos diciendo a esta señora, este, la familia de este señor de Pedro Castillo, se llama, está saliendo de este momento en el Palacio Nacional de allá, y se rumora, o sea, los informes son de que está yendo rumbo a, ¿a dónde crees? A la Embajada de México. Porque somos amigos de los malos, ¿no? Porque saben que aquí sí los vamos a proteger. Si usted es malo, este, si es así de la liga, si está en contra de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, aquí tiene usted un hogar, o sea, entonces, ¿dónde nos defiende que este poderos son? México. Ya pasó con Evo Morales, ya pasó ahorita en la mañana que vamos a platicar con Cristina Kirchner, que la, este, sentenciaron a seis años de prisión por corrupta, y el primero en decir que esto era mentira, y que el presidente que dijo, no hombre, es una venganza política, y dice, señor, allá no hay calderones, o sea, calmado, hermano, o sea, dale calmado, dale calmado, licenciado, porque también dijo eso, o sea, que este es una venganza política contra la Kirchner, pero a pesar de que hay una investigación y que ya se dictaminó esto, y ya la van a meter al bote. Sí, 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 vamos, no la meten porque tiene fuero, pero en cuanto se le acabe, va, va para el, ¿cómo dices? Para el Boston, derechito. Oye, y pura buena noticia, hablando de, este, del licenciado, ayer batearon la iniciativa de reforma, la iniciativa constitucional de AMLO, este, de, pues, de reformar el Instituto Nacional Electoral, la reforma electoral tan temida, tan marchada desde ambos lados, ayer le dieron para atrás, sí me asusté, sí me asusté, la verdad, desde como en un momento dije, oye, si va a pasar esa mugre, pero creo que la marcha que hicieron, este, la línea no se toca, funcionó como método de conteo precisamente para que la oposición viera que si no votaban conforme a lo que está mandando el pueblo, no los acarreados, el pueblo que sí marchó, realmente, se iban a meter en un problema, y entonces todos, incluso hay una, este, senadora de, una diputada morena de Chiapas, que también votó en contra, y se la está haciendo de jamón, este muchacho español, no sé cómo se llama, el novio de la Chávez, decía de, esta mujer no debe ser senadora en nuestro partido, y tú de, hermano, no eres ni mexicano, cállate a la fregada, güey, o sea, no, no es mexa, y el presidente Calderón lo regañó y dijo, güey, un, un extranjero no se puede meter en los políticos mexicanos, güey, o se te puede meter al bote, o sea, eso, eso pasa, y este son, son. Oye, viste la proyección que le proyectaron ahí en la, en la pader. Sí, señor, en la pader, ahí le pusieron, el dinero no se toca en el Palacio Nacional. Sí. O sea, pues ni modo, o sea, habló el pueblo y me dice adiós, nuestros representantes por fin nos representaron y no pasó, dale forma electoral y. Pero duró poco, duró poco el, el gusto porque. Pero logró aprobar el plan B. Ni se paren, eh, ni se paren de sus curules, que ahorita vamos a, está, pasar al siguiente puntacho. Ajá. Y y salió el plan B, el tan mentado plan B. ¿Qué es el plan B, güey? Yo no lo entendí. Ahorita, ahorita, si quieres, este, te lo explico con mucho gusto. Mira, el plan B se conforma de dos iniciativas. Ajá. Una te la va a decir Osvaldito, pero la otra plantea cambio a tres leyes y la expedición de una nueva, con lo que busca reducir la estructura del INE, así como acortar la duración de los procesos electorales. Ajá. Ese es uno de los puntos principales de del 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 plan B. Es que. A ver. Le quitas, le quitas todo este asunto de modificación a a cómo se seleccionan los consejeros. Eso ya no. O sea, eso ya no va a entrar. Eso se quedó ahora sí que como quien dice en el plan A. Ok, ya lo entendí. Lo que lo que necesitaba el presidente era una reforma constitucional, por eso necesitaba las dos terceras partes de los votos. Esos son los votos que no tiene y por eso no pasó su reforma tal cual. Este plan B son modificaciones a la ley electoral que está por abajo de la constitución. Esa sí la puede modificar sin las dos terceras partes. No le puede cambiar todo porque la constitución sí marca muy específicamente cómo se eligen los diputados, cuántos plurinominales. Ese es el tipo de cosas que quedaron afuera. Lo que está metiendo en este plan B es este, por ejemplo, reducción de salarios, este, acortar los tiempos electorales. Tiempos electorales, ¿a qué se refiere? A menor tiempo de campañas, de pre-campañas. Sí, lo que lo que tarda todo el proceso. La gastadera. Pues está bien. A mí se parece que son los primeros que van a romperla. No, claro, pero o sea, digo, yo había leído varios personas así como que estaban leyendo el plan B y decían de no suena mal y la neta no suena mal. O sea, digo, si le vas a quitar este dinero a los partidos, yo voto que sí. El tema era. No, le están quitando dinero al instituto porque están hablando de que sí, 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 sí. O sea, es para para el plan profesional de carrera, es a los que les van a ir este cortando la lana, a los consejeros, a los trabajadores, a todos ellos, a los partidos, nada. A esos no se les han tocado. A esos completitos. No, no, no. No, no le digas a cortar los 70 millones que reciben Morena. Por favor. No digas, no digas Mary Gaines. Sí, sí, sí. Contra la lana del INE porque es la que están buscando. Están buscando que tengan menos recursos y que hagan lo que ellos quieran. Oye, pero el otro, el otro puntito, ¿cuál es eso? Este, y buscan acotar el concepto de propaganda gubernamental con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así. O sea, básicamente que digan ellos lo que ellos quieran y no ser considerada propaganda. Este es el parque más delicada. Este es el parque más delicada. Están modificando lo que significa crimen electoral. Así es. O sea, lo que está haciendo Sheinbaum. Eso. Exactamente. O sea, ya no va a ser crimen eso. Que él pueda decir vota Morena en la cañanera. Un día antes, un día antes de la elección. No, 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 no puede ser eso. O sí. No, no, güey. O sea, si el presidente, o sea, porque el tema es de, bueno, vemos gente que no estamos estúpida, pero hay gente que sí le cree lo que sea que diga. O sea. Bueno, que disuelva el Congreso ya. No, no, Gabriel. No, Gabriel. Nos costó mucho el INE y el Congreso como para que quieran ahí desmantelarlo. El presidente no puede tomar partido. Ya ganó. Ya se supone que ahí es donde se deslava de todos los demás. A ver, estamos hablando de AMLO, que es un caso atípico. Pero no puede estar, este, promocionando el voto por nadie desde el pulpito presidencial. O sea, que lo haga desde su casa o desde donde quiera, pero sin ser presidente en funciones, güey. No puede. No, pero según, según la nueva ley electoral, sí puede, Chumel. O sea, no sé qué. A lo mejor revisaste la ley que estaba antier vigente, este, pero la que está al día de hoy funcionando ya. Yo mismo en el pasado, yo no he superado. Mete tu plan C, güey, ahora tú, para ver si. A ver si muy fregona. A ver, métete el presidente. Ahora, la onda es que aquí es el maranero que están haciendo y la gente no se está dejando. O sea, si se está viendo la, la, pues sí, la cochinada que están haciendo y la neta, toda esta gente que apoya este tipo de cosas, la historia la vas a jugar. O sea, van a pertenecer al migitorio de la historia. Y mira, tal vez no hoy, ni mañana, ni un mes, pero en unos años, ojalá que se arrepientan de votar como vota. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos. Güey, las noces están bien cabrones de que, o sea, la gente yendo a recoger a sus hijos a la escuela, saliéndose de la chamba, yéndose a encerrar a sus casas porque no saben qué va a pasar, cabrón. Güey, pinche rojo autócrata, cabrón. O sea, es cumpleaños de Ángel Rodríguez, así que pues muchas felicidades. Muy bien, bebé. Dice, extraña, fue un cancelador. Ah, sí, ¿qué pasó con Juan Cancelador? Lo cancelaron, qué gachos. Lo cancelaron otra vez. Ánimo. Oye, un saludo, un saludo a mi chabelita que se está congelando allá en los nortes porque qué duro está el frío ahorita en todo el... Está muy perro. En todo el hemisferio norte. Un saludo, chaparra, ¿para qué te vas? Y hasta acá, si estoy sintiendo acá que de repente... No, si aquí está, está bien gacho el frío, güey, imagínate ya. Hijo de su madre. Dice, por acá. ¿Qué más? No podía esperar menos de esta gente y aún así se esfuerzan por sorprenderme, dice... Sí, claro, güey. Dice, lo que está pasando es el sueño húmedo de AMLO, sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué van a hacer? Ahí te va. Lo que estos cabrones quieren hacer es utilizar el recurso de... Ah, ustedes están defendiendo que les paguen más porque solo estamos pidiendo eso. Pero es puro pedo porque la parte buena es la que dice Ribón, la parte B, donde ellos pueden decir lo que quieran siempre. Porque eso igual implica que hay mañanera incluso en tiempos electorales y eso no le va a comunir. Oye, y dime, quítame una duda porque no me chequé la lista. ¿Votó toda la oposición en contra? No tantos. ¿Ah, sí? No, no, entró PRI también. En PRI sí votó algunos. Es que están muy divididos. O sea, a favor. Sí, sí, sí. Pan y BRD sí dijeron no. Sí, estuvo cerradón, ¿eh? O sea, sí estuvo cerradón. Y el PRI sí votó más. Pues uno que otro, ¿eh? No todos, pero sí hubo... Estuvieron 50-50 más o menos. Ahí te va, mira. La votación en lo general quedó 267 a favor y 219 en contra. En lo particular, 261 a favor y 216 en contra. O sea, fueron ahí un margencillo de 40-50 votillos por ahí de... O sea, para las dos terceras partes están como a 60-70, ¿no? Necesitaban 333 votos, ¿no, Gat? Sí, 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 en total. Y vamos, la diferencia fue de poquita, güey. Tampoco fueron... Que bueno, muchos sí subieron ahí en redes sociales, los vimos de gandules ahí poner la... La foto por la que voy a votar. ¿De qué? Pero bueno, ¿no viste que varios estuvieron ahí subiendo su foto de la votación? ¿Ya ves que les dan un aparatito? O en contra, pero ya ves que les dan un aparatito ahí para votar. Hay mucha tecnología ahí en la cámara, ¿no? Es como un app, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. iPads, básicamente. Tienen unos iPads ahí. Dicen por acá. Ana Hernández, mándenme un abrazo a los cuatro. Trabando Enfermita, pues, un abracito de tamalito, güey, para todos. Hoy no corten transmisión. No, 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 pues, no. Ah, es que ayer se cortó muchas, muchas, este... ¿Por qué? Disculpas, personas. Muchas disculpas, personas. Se cortó el Facebook un poquitito antes de que termináramos ayer. Ah, no, pero no es por nosotros, sí, sí, sí. No, no, no. Una chispoteadita, no pasa nada. Dice Chumi, que te abrigues porque amanecieron a cinco grados. No, sos culero, güey. Y en diciembre, o sea, espérate, mediados de diciembre es todo... No mames, no seas bien cabrón, güey. Digo, ojalá no, ojalá sí, nieve, que eso está chido. Pero, güey, se pone el frío bien cabrón, sota ya en mis tiempos. Ay, qué rudo. Dice Jair que si le mandas un beso, Osvaldo. No, claro que sí, Jair, un besote, besotote. Dice, ¿qué pasó con Google la televisión? ¿Quién sabe? No me entraba nada. ¿No salió de casa corriendo descalza? No, ¿quién sabe? No sé, pero lo que pasa es yo le creo. No sé, amigo, yo creo que ya es tiempo de ver a un psiquiatra. Sí, la neta es que sí, o sea... Dice, que es cumpleaños de Alfredo Puentes, que le mandas una felicitación, Chumi. Un beso y un abrazo a mi bebé. Dice, saludo recuperándome del COVID, pero lo veo doble en Face y en la TV. Oye, sí, güey, hubo un repunte de COVID. También mi querida Melissa acaba de salir del COVIDcito que volvió a pegar. Oye, Chumi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el sábado a las 6 y a las 9 de la noche? A las 6 y a las 9, el doble. Voy a hacerlo dos veces. ¿Qué tiene? Todo puedo. En Puebla vamos a estar presentando en Laco de tus burlas el exitosísimo show de estando número uno del país más increíble del mundo. El que más risa ha dado en la historia de México. Y vamos a estar ahí en... En la historia de las risas. En Puebla, exactamente. Hasta la risa dijo, ah, cabrón, esto está muy perro ya. Y este... Ahí vamos a estar en Puebla para que nos vean en dos funciones este sábado a las 6 y a las 9. Para que nos ahí vayan a ver, va a estar muy bien. ¿Dos funciones? Sí, bebé. Achirreón, ¿escuchaste el turno de la suerte de Navidad, Gab? Sí, qué emoción, ¿no? Qué emoción, ¿no? ¿Ya estás preparado, idiota? Sí, ya puse mi arbolito. Ya empezamos con los preparativos de las posadas, el ponch, las cenas, el intercambio. Pues te recomiendo que juegues hoy tulotero por los 626 millones 500. No puede ser, ¿no? Pues ya, ya. Claro, compañero. Yo soy fan de tulotero y no me pierdo el gran sorreteo. Es más, no solo juego hoy como soy fan del melate. ¡Sorteos! 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 También el melate participo los miércoles, viernes y domingos y así tengo más posibilidades de ganar. Señora bonita, amigo, como casi no se ha registrado, este es su momento de suerte. Entra a la tienda de aplicaciones, descarga tulotero y regístrese con el código CHUMEL. ¡Ay! El código CHUMEL recibirá 15 pesos para jugar gratis. Su primer melate alivial es el Choluga. Además de melate participa en tris, pro gol, chispazo y por supuesto, el gordito más esperado del año, el gordito de Navidad. ¡Copra tu cachito! Recuerda, regístrate con el código CHUMEL y pon la prueba suerte ya. Que esta Navidad la suerte te acompañe. ¡Tulotero! ¡Tulotero de lotería! Suena a tono a tulotero. Ya les estamos platicando, señora bonita, amigo de casa en el peor noticiero de México, ahora también por la radio. Un saludo para la gente de Puebla. Vamos a estar este sábado en función doble, ahí en mi estando, en el blanco de tus burlas, para que compren boletos. Las funciones son a las 6 y a las 9 en Puebla. Este sábado es la única presentación que hay para que se pongan buzos. Y ahí entren a chumelestando.com para que compren boletukis. Oigan. Compren los dos, de las dos fechas, porque es muy diferente. Y una vez, quédense ahí en las dos. El show de la tarde es bien diferente de la noche. Exacto. Igual y de nuevo frontal, no sabemos que es de vale destino. No es cierto. Le estamos platicando en el primer bloque acerca de cómo el presidente de Perú, el señor este, el sombrerito feo, Pedro Castillo, ya declaró un estado de excepción y desmanteló al Congreso de su país. Y está buscando claramente la ayuda de la Embajada de México, porque México pues es amigo de todos los malandros. Y también estamos platicando, señora Bonita, amigo de casa, de cómo batearon el día de ayer en la Cámara de Diputados la reforma electoral. Entonces no va a aplicar. Va a aplicar un plan B. Ahí me da más raroncillo, pero no es de plano el desmantel de que nos hayan platicado. Y hablando de desmantelar, muchachos, fíjense que hay una diputada que se llama María Clemente García Moreno. Siempre da mucho de qué hablar. Fue una señora que subió pornografía a su cuenta de Twitter. Usted la recordará por eso. Usted la recordará porque a ver, subió videos. A ver, bájame un poquito la pista, ¿no? Subió unos videos tocando el clarinete, la vimos ahí. Sí, ahí estaba teniendo relaciones sexuales con su novio, ahí toda bacalota. Y siempre la anda haciendo de jamón. La verdad es que se pasa de corneta. Estaba peleando en la marcha, ¿te acuerdas igual? También estaba peleando en la marcha ahí con unos tremendos destos ahí. Le gritó a la gente a todos. Sí, le gritó a la gente. Ella le gritó a la gente. Ella le gritaba, le gritaba, le gritaba. ¡Medio nacos! ¡Corruptos y abéricos! ¡Corruptos y abéticos! ¡Corruptos y abéticos! Y tu diputada, ya. Pues esta misma diputada dijo así de, ¿sabe qué? Estaba platicando con mis compas y decidí declarar persona no grata a Lionel Messi. A ver, esto es lo más chafa que... O sea, es que hay gente que necesita terapia. O sea, lo quiere declarar persona no grata a Lionel Messi porque es muy bueno para el fútbol. ¡Madre de Cristo vencedor! O sea, sí tienes el gran chillonismo que hay detrás de eso. O sea, como hombres, no se vale esto, güey. La razón fue por lo del mentado que a mí... ¡Ah, lo del Gersi! O sea, pero acabamos todos de ver cómo el Canelo hizo el ridículo hace una semana. ¿Por qué alguien lo retoma días después en lugar de expir? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Desde el 29 fue que la diputada metió este asunto. Yo creo que no se imaginaba que neta iba a pasar, pero neta pasó a la hora de discusión. Pues es que es tu chamba, güey. Si el presentas algo va a llegar arriba. No, lo podrían rebotar. A mí se me hace que hubo ahí un mal hora que lo trepó a la agenda a propósito para que lo discutieran. Ok, rápidamente, noticia de última hora está sucediendo ahorita. Pedro Castillo fue detenido en seguridad del Estado y en estos momentos se encuentra en la prefectura de Lima. Fue destituido por el Congreso. O sea, el Congreso se lo desvolteó y ya le dijo, no eres presidente. Ya no alcanzó a llegar a la embajada. Color de hormiga, la cosa en Perú. Un saludo a nuestros amigos de Lima. Aquí mi querido Cristian, que me está informando de todo esto en tiempo real. Se está poniendo bien hardcore. Pues nada. Pero sigamos hablando de hardcore. A ver, el mismo canero dijo de, ah, no, sí me ofusqué, carnal. O sea, me agarraron ahí curva, había sido mal. Una es culpa a mí, Messi, todo chido. Y la diputada sigue ahí de, ay, no, ay, no. Esto sigue. Y tú decís, no, señor, no puede estar haciendo el ridículo de esa manera. Porque, recordar a usted que otra, esta no es diputada, pero es senadora de Morena. Le está Berta Calaveo. Quería llamar a comparecer a la selección. Ya, déjenos en paz, güey. Güey, o sea, es que me entiendes cómo. O sea, se les acaba de caer un puente. Mejor resuelvan eso, güey. Mejor resuelvan eso. Se acaba de caer un puente antier. ¿Ahí en Chihuahua? No, en este... ¿En Sinaloa era? Sí, Sinaloa. En Sinaloa. Sí, no, se cayó un puente que todavía... Con el 70% de avance. O sea, que todavía no se inauguraba. ¿No viste eso? Sí, güey, pero, a ver, coincide con un discurso amplio diciendo de... No, hombre, los puentes se pueden hacer sin ingenieros. Ahí está. Ah, sí, que la hagan ustedes. En vez de preocuparse por los goles de la selección, o sea, le iban a abrir la gente que se hubiera caído con gente. Dios nos libre. O sea, ya se les cayó el metro. Y no hubo responsables hasta la fecha. Ahí que la de Chema lo está diciendo de que... Ay, no, ya van años de eso y todavía no haya resuelto nada. ¿Cuánto llevaba de avance el puente? 70% de avance. Ah, mira, ya 75% y ya lo inauguraban, como acostumbran. Ya iban a cortar el listón así. Sí, güey, sí, no se vale. O sea, ponganse estudiosos con eso. Oye, y luego Latinoamérica está poniendo color dormija porque a Cristina Fernández de Kirchner le dan seis años de cárcel a la vicepresidenta que fue condenada en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas desde 2003 al 2015. Yo una vez platicé con un brother allá y había una onda tipo el rey del cash, pero eran libretas, o sea, maletas con dinero y había un registro del chofer de Cristina Kirchner que llevaba... O sea, acá era Delfina Gómez. O sea, aquí en México era Delfina Gómez y los hermanos del presidente llevando casa al presidente. Acá era el chofer de Cristina que agarraba maletas con dinero. Es muy normal que ese tipo de obras, especialmente con carreteras, cosas así, es muy fácil volarse lana. Porque es muy fácil que el recibito, que, ah, que entregué mal... Ah, ya sé cómo. Es muy sencillo, que de ahí se calan mucho dinero. Pregúntale al PRI, de eso hizo muchísimo dinero, muchos años. Sí, sí, sí. Y Cristina dijo, a ver, pústame la libreta, a ver, pústame ese dato. Reportas cifras fecas, ¿no? Sí, entonces agarraron esa y de ahí lo agarraron. Sí, ¿de cuánto va a ser la carretera? De 100, muy bien, 250, ok. Sí, perfecto. Redondeando, redondeando. Redondeando, 207 a 300, pon tú ya, entonces ahí cada quien se reparte y se gasta en realidad 45 pesos. Oye, tú, pero la defendió, don presidente. El licenciado, el licenciado dijo que era una venganza política. Es un caballero, ese hombre es un caballero, carajo. No, 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 no. Está diciendo que es una venganza política a la derecha. O sea, es como decíamos ahorita los liners, igual ya estaba a culpar a Calderón que ahí tiene sus tentáculos hasta Argentina. Es como de señor, la gente corrupta la meten al bote. Aguas, aguas, viejo. Oigan, nos llegamos al final de este programa, muchachos, pero acompañarnos dos. Mañana en punto de la una de la tarde y a las ocho en el Pulso de la República. Recuerden que este sábado voy a estar en Puebla, ahí presentándole estando para que compre sus boletos en dos funciones. Nos dejamos con la información de Julio Pérez de Reyes. Dicimos, Joaquín, ahí te va el puente. Deténlo tú con tu hidero, te va mucho. La radio de la República, con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a la gente que nos acompaña. Nos vemos mañana a punto de la una de la tarde y no se olviden de comprar sus boletillos para el stand-up de este viernes. Del sábado, perdón. Y nosotros nos vemos. Para las dos fechas. Sí, para las dos fechas. Las dos, graben todos. El chistorete vespertino es diferente al nocturno. Es diferente al nocturno. Exacto. Acá dejamos de ya meter drogas y todos. Bueno, muchas gracias a los compañeros. Nos vemos mañana. Bye.